¡Hola mi gente! ¡Buenos días! Espero que estén bien. He estado un poquito perdida, lo admito. Me espero que hayan grabado muchas cosas, pero es buen show. Y el día de hoy les voy a grabar un poquito de mi rutina del gimnasio. Sé que los tengo súper abandonados, sé que tengo súper abandonado el gimnasio. Tengo como, no sé, como tres meses que no voy, pero realmente no lo he hecho porque... O sea, obviamente los meses de noviembre y diciembre para mí son un poquito complicados por el tema de las fotos, de las tiendas. Tengo que trabajar el doble. Obviamente lo doy gracias a Dios porque tengo trabajo, me va súper bien. Bueno, pues bien, en Chisena invité unas amigas al gimnasio. Les voy a grabar la rutina del gimnasio. Y... Y... Y hemos dado a este otro sorpresa. Tengo otro blogcito. Hoy tengo que grabar dos segundos. Será dos y uno, o... un y uno. No sé, digamos de ustedes. Hola, ahora sí, vamos a entrenar. Por aquí tenemos a nuestra primera participante. Saludos, Will. Saludos. ¿Qué, qué, qué, qué nos tienes para hoy? No, mira, llámame al paso, yo tengo dos meses que no vengo, gracias. Tengo un especial de Navidad. ¿Un especial de Navidad? No, 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 gracias. Sí, seguro. Suave, pero no tan fuerte. Mulo de cerdo. Sí, con las tenis. Bueno, vamos a crear durísimo. No, tampoco tan duro. Pero sí, duro. Duro, duro. Deseenme suerte. Qué peligros. ¡Eh! ¿Qué? Bien. Sentadillas sumas, sentadillas sumas, vamos antes de frente para allá. Vamos, mira. Veinte. Sí. ¿No sos veinte? ¿Veinte? Sí. Ese es el calentamiento, gracias. Ahora viene lo fuerte. Lo de verdad. Ah, barato. ¡Oh, no! Vuelvemos ahí, tengo las piernas ya. Mira, Bárbara, ¿cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Dónde? No, no, no. No, 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 no. No tiene mucho que no hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Más la pierna! ¡Es lo mismo! ¡No hay guayos! ¡Gracias! ¡Más la pierna! ¡No hay guayos! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Gracias! ¿Qué fue? ¿Cuántos? 15 La cara de Guadalajara ¿Cuántos Hawái? La cara de Guadalajara La cara de Guadalajara La cara de Guadalajara ¿Estás corriendo o lo paraste? ¿Estás corriendo? ¿Cuántas? ¿Estás grabando? Con mi teléfono, dame tu cuenta ¿El teléfono? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Dale! ¡Cruz! 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 Esta es la cara de una persona que está medio destruida, gracias, porque estoy super cansada, Will logró lo que quería, que es destruirme por completo, que destrucción. Despídete Will, gracias por dejarme así, destruida, oye, un placer para mí dejarte destruida, gracias, lo amo pero lo odio, es como un amor y odio, oye, bailamos, nos vemos. Casi todas. Casi todas, casi, nos faltó un chico. Y vomito, literalmente. Despídete con muchos ejercicios. Vomito. No, y eso que yo, por ejemplo, le había dicho antes, cuando yo comencé a entrenar con él de nuevo, yo no cargaba mucho peso por los senos, pero ahora estoy aprovechando. Pero el chico que tenía hierro, hoy me salió. El morado. Bueno, señores, ya yo di todo lo que tenía que dar y entrenamos. Eso fue parte de la rutina. Ahora, no, todo quiero hacer diligencias. Espero que les haya gustado. Will es el entrenador encargado de envejecerme. Realmente que me gusta mucho entrenar con él porque es muy bueno. Pero créeme que yo a la semana llevo los resultados de una vez. Me encanta, la verdad. Bueno, ya hemos terminado de vivir con mi comidita. Voy a buscar el Thiago. Después voy a trabajar. Bye. Bien. Ahorita me está quitando esta cosa. ¿Pero qué hiciste en el colegio? Yo me distí todas las pipitas esas. Ah, se te quitaron las pipitas. ¿Y te tomaste remedio? Sí, en el colegio. Y también esta, también esta. No me puedo tirar fotos. No, papi, siempre hace video.